Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguanta El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas banditas que apagan la luz Mirá esa corbata, en La Paz, en Caracas, en Atenas y en Chiapas Mirá esa corbata, en Bogotá, en Quito, en Sochiago y Pierito Hoy soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renacen derechos Basta ya de pultres, basta de cuencos, los números cierran con la gente adentro Mirá esa corbata, tírala bien lejos, el mundo que viene es el de los pendejos Mirá esa corbata, en el Cusco, Canelón, en Puerto Rico y Misiones Mirá esa corbata, en Malvinas y Asunción, en San Pablo y en Perón Mirá esa corbata